Estama la candidato A la jata Ay, como maite A la jata Se el que Se no Juan Carlos Oviedo Soco el viroico A dedo A bebe no lo isa Moco y beba Andorogesay Bae el cospeaje Y la gente Candidato al presidente Oviedo Jambay Bae, va a bebe Y lo ve, está la mañana El candidato Obre, conorogesay Y lo ve, está la mañana Y la noita Ayer ovia, a se llegue Ay, un pita del presidente Eta, y te deí, cose gente A ganar mantemará Porque se hay porá A la ganar moriacundi Caray, jamita, arrozuni Ay, ya, po, será, perá Abapico, se ganata Abapico, paraguay Vete, yye, sabucai Am, gato, palomita Robi, aore, renguata Pura, hey, mo, siga, pube Uy, gato, rija, yay, jupe Pero, jo, pata, ro, botá ¡Yi, jes, 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 jes! Ya chato, des plankos O mis otros candidatos, Etaopo y La Plata, Oiko y Taroba Fata, Por Radio Yoyao, Millones de Oyepeo, Cada gran concentración, La gente igual a tu camión, Ato Yoyaque Soho. Música Música Verso Agoja, Nemoñe Mbaba, Nemoñe Acuaba, Unite Cove, Música 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 Alfonso Tranquera El sendero de tu porvenir Las notas galanas que suenan Las cuerdas dejan paso ahora Para su cantar Cantaré en tu nombre como una ofrenda Alfonso Tranquera, lugar ideal Cantaré en tu nombre como una ofrenda Alfonso Tranquera, lugar ideal Existen lugares inolvidables Que en toda mi infancia los recorrí Los verdosos campos y manantiales Que surcan las aguas de Lincuacepí Hijos y extraños ya nunca te olvidan Al beber de ella soda natural Y lleva el recuerdo por toda su vida Del inolvidable fuente manantial Y lleva el recuerdo por toda su vida Del inolvidable fuente manantial Alfonso Tranquera Hoy yo te dedico en son de homenaje Esta inspiración Reviva en la mente de aquellos Que han ido tus hijos queridos Que vuelvan al hogar Las notas galanas que suenan Las cuerdas dejan paso ahora Para su cantar Cantaré en tu nombre como una ofrenda Alfonso Tranquera, lugar ideal Cantaré en tu nombre como una ofrenda Alfonso Tranquera, lugar ideal Tristemente me despido bien amada Me iré a buscar la calma A este pobre corazón Porque sé que la razón Ya no tengo vida mía Me iré en la lejanía A sufrir mi gran dolor Me iré en la lejanía A sufrir mi gran dolor Si algún día te acordara A este pobre amor perdido Que solamente contigo Pensaba siempre vivir Pero hoy la mala suerte Me arrebata de tu lado A vivir siempre postrado Por tu falso proceder A vivir siempre postrado Por tu falso proceder Te repito otra vez Mujercita de mi alma Porque me iré en la lejanía Porque me voy para siempre En este triste momento Vengo al pie de tu red Oye mi amada Oye mi amada la queja De mi fatal sentimiento Un puñal de sufrir mi amor No sé con asome otra pasada Si el sentido peor cautivaba La impaciencia de tu amor Amas ni añando peor Esta vida quebrantada Cuidando cura y veis Se acompaña la tristeza Oje se apupe la firmeza Tu amor no corresponde Oje se apupe la tristeza Se vengo al andas A que el pimporio de flor Más que la pena y dolor Injusta se condena Ope y se ama no vaná En la cárcel de tu amor Sin remedio tu desprecio Arollaje o tamante Consola yujú pebé A mi corazón desecho A sufrido adentro del pecho Este pesar sin segundo La yujú y puipe en este mundo La yujú y puipe en este mundo Este tormento profundo Algún día cuida tú En el sentido peor cautivaba De guapu y nerero pensaba Maepa con bora y ju Dale su pepe ojo A tu ingrata memoria Esa triste trayectoria De corazón interrumpir De guapu y nerero sentí Aquella perdida gloria A Dios prenda Ha ido la plaza De puy patamar de gozar Reliquia amor con el ser Indere adorada Si es solón de viaje yata Este recuerdo sagrado Allí he ido de tu lado Ne mandó a mi agua Desde que se le recujá Sin tiempo fue despreciado Ne mandó a con piedad Hermosa prenda querida De esta atrofa sentida Que llora tu falsedad Nuestra primera amistad Ingratitud de trautora Noche, día, minuto y hora Ya pensaban de qué Sin querer corresponder Ingrata mal paladora L Regan a mi agua Noche, día, minuto y hora Bajan a mi agua Y laressin Y laressin Y laressin Y laressin Y laressin Música Anga se vaga, peina joruma, ya hipotuma, sembuja mi Tu pasetevi, pico ni beba, ahaijueva seleko de mi, se cama mi Música Música Olocirevi, anga uerua, eira uerua, peina joruma Apurajeivo, peche cambaje, ay ya pui saque que a si bañe toco Música Olocirevi, anga uerua, eira uerua, peina joruma Apurajeivo, peche cambaje, ay ya pui saque que a si bañe toco Música 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 Guaraní, mi club querido, yo te quiero de verdad Con mis versos yo te canto porque no puedo negar Tenés hincha que responde, cuando juegan gritarán Adelante, adelante, los canarios ganarán Adelante, adelante, los canarios ganarán Nuestra tierra es guaraní, nuestra raza es guaraní Nuestra plata es guaraní, nuestra sangre es guaraní Nuestra tierra es guaraní, nuestra raza es guaraní Nuestra plata es guaraní, nuestra sangre es guaraní Los canarios se conocen en el mundo deportivo Don Danín es el motivo para el cuadro campeón Es el hombre que responde con los hinchas y la afición En su mano está la rienda y el manejo del timón En su mano está la rienda y el manejo del timón Nuestra tierra es guaraní, nuestra raza es guaraní Nuestra plata es guaraní, nuestra sangre es guaraní Nuestra tierra es guaraní, nuestra raza es guaraní Nuestra plata es guaraní, nuestra sangre es guaraní No compramos la victoria ni tampoco lo vendemos De la cancha jugaremos con espíritu y sudor Con los cuatro mojones de hierro, tres uralla y tres leones Y el arquero como un tigre por si pasa el balón Y el arquero como un tigre por si pasa el balón Nuestra tierra es guaraní, nuestra raza es guaraní Nuestra plata es guaraní, nuestra sangre es guaraní Nuestra tierra es guaraní, nuestra raza es guaraní Nuestra plata es guaraní A la copa guaraní El ciclón del barrio obrero Tiene un cuadro de valor Cuando están frente a rivales No salen al corazón Muchachito de esperanza Fuerza los bravos, once leones Siempre lleva la victoria con orgullo y con honor Tiene cuatro fusileros, tres morteros y tres cañones En el arco del artillero con un fuerte corazón La casaca azul grana, dos colores esplendor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos cerro, otra estrellita Otra estrellita, cerro, cerro, campeón ¡Viva burra! ¡Viva burra! ¡Viva burra! Gritan todas las hinchadas del ciclón Otra vez una estrellita, cero, cero, campeón Avanza el coloso, expreso decano Con rumbo a la meta del triunfo final Cortando su historia con grandes victorias Y cubren de glorias su obra triunfal A ver que te libra del once aguerrido Reclama tu hinchada con gran emoción Adelante Olimpia, Olimpia querido Siempre combatido y siempre campeón Flamea orgullosa, bandera olimpeña Tus franjas gloriosas de noble pendón La fe victoriosa que inspira tu enseña Es obra grandiosa de tu tradición Tus blancos pañuelos ya cubren el cielo Premiándolo, cuente tu obra triunfal Resurra a Olimpia y a sus dirigentes Y bravos leones del gran capitán Fuerza al rey de copas Amor de malomita Ven que lo ventaban de por dedo Ya bebemos una en el verde Flamea orgullosa, bandera olimpeña Tus franjas gloriosas de noble pendón La fe victoriosa que inspira tu enseña Es obra grandiosa de tu tradición Tus blancos pañuelos ya cubren el cielo Premiándolo, cuente tu obra triunfal Resurra a Olimpia y a sus dirigentes Y bravos leones del gran capitán Fuerza a Olimpia y a sus dirigentes Y bravos leones del gran capitán Desde Goiz y Goiz y Goiz y a la Maragua y de por Cava Fuerza, fuerza, Olimpia Fuerza, rey de copas 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 Fuerza, rey de copas